Un gol de Robert Yarny, o Yarny, con ese rebote ahí en el piso que descoloca al portero para el 1 a 0. Roberto Carlos, el brasileño, con su perfil es difícil que no la falle, 1 a 1. El marcador parcial, luego jugada por la punta izquierda, viene el centro y aparece Oliverio Álvarez ahí, en el remate para el 2 a 1. Pero el empate lo anotaría Raúl González, con ese toquecito por abajo del portero, 2 a 2. Y sobre el final del partido, vean que buena pared, por derecha viene al centro la media luna y cayéndose el búlgaro Cristo Vidakovic, con el 3 a 2.